Como que ya me tienes olvidado, no era la misma que cuando nos casamos, pero la culpa solo la tengo yo. Por consentirte a mi mate demasiado, ya no me pelas, no me das de comer, nunca pensé que esto me fuera a pasar. Todo el día metida en tu face, maldito día que compres el celular, pero que vicio por Dios santo que poca. Te tomas foto, te ríes como loca, yo no sé en qué vaya a parar. Venida vieja, tú me vas a matar. Pero que poca, que poca, que poca, te tomas foto, te ríes como loca, pero que poca, pero que poca, con ese face te estás quedando loca. Pero que poca, pero que poca, con ese face te estás volviendo loca. Pero que poca, pero que poca, venida vieja, tú me vas a matar. Pero que poca, 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 que po